¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los atletas compitieron aproximadamente 60 atletas y se lograron 45 medallas de oro, más las de plata y las de bronce, por supuesto. Y también comentar, no hablar, profe, con Suri. ¿Qué significó para ti lo conseguido en estos Juegos Nacionales que son históricos y que eres parte de esta historia? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es? ¿Qué significó para ustedes colgarse estas parecias tan importantes y que significan muchísimo por todo el tiempo que han entrenado? Pues para mí fue mucho orgullo porque fue el fruto de tanto esfuerzo este año. ¿Y para ti? Pues para mí igual porque hemos estado trabajando muy duro y pues le echamos muchas ganas. Profe, son las nuevas generaciones que se tienen los clavados con la proyección, hablando panamericanos, centroamericanos y por qué no soñar en unos Juegos Olímpicos. Sí, vean las imágenes, ahí pasaron unos videos de varias figuras deportivas de clavados. Clavados es uno de los deportes que ha logrado medallas olímpicas aquí en México y estamos viendo ahí en la pantalla clavadistas como Kelly Mejorada, Kevin, Kenny Zamudio, David Vázquez, etc. Varios deportistas que también ganaron, no pocas medallas, ganaron cinco o seis medallas también como las gemelas que ganaron seis medallas de oro. Entonces estos niños tienen proyección, proyección olímpica que vamos a ver su seguimiento, vamos a ver que lleguen a competencias de élite. Y es que no solo son la disciplina más ganadora, además tienen a la máxima medallista, ya lo comentó como Kelly, que sin duda es el reflejo del gran trabajo que se tiene. Las nuevas generaciones hoy en día, profe, es el trabajo de muchísimos años y hoy son los frutos. Sí, les vamos a seguir apoyando, vamos a ver que estén en el podio en algunas competencias infantiles, juveniles y por qué no Juegos Olímpicos. Suri, ¿a quién le dedicas las medallas? A mis papás que me ayudaron mucho y pues a toda mi familia. ¿Y ustedes a quién les dedican esas medallas tan importantes? A mi familia y a mi entrenador Iván. Eso, eso. Ah, ¿qué tal, eh? Sí, que son muy trabajadoras, muy buenas niñas, sí. Bueno, hacen sincronizados, ganaron los clavados sincronizados, ya son famositas en el ámbito de los clavados. Y hablando precisamente de eso, son una sensación las gemelas, porque hoy en día es lo que dicen, profe, las ven ya en Panamericanos, Centroamericanos, las nuevas figuras que se tienen, porque sabemos que usted es un entrenador que ha sacado a grandes medallistas y estos rostros podrían ser algunos de ellas. Así que véanlas bien. Véanlas bien y también hay que decirlo, profe, comentar lo que superaron también lo hecho por el tiro deportivo, también como eran unas medallas que ellos habían conseguido en las Olimpiadas Nacionales, también ahora clavados supera ese hecho tan importante. Sí, tienes razón, ese era el récord de tiro deportivo, clavados supera por, creo que eran 43, ahora clavados impone este récord de 45. Nosotros vamos a seguir trabajando para ver si logramos igualarlo o superarlo, está complicado porque hay que mencionarlo, eran 59 medallas por, las máximas por lograr, hablando de los oros. Entonces, ahora se logran 45, pues estuvimos en un total muy fuerte de medallas de oro. ¿Qué viene para clavados, profe, sobre todo para las chicas? Bueno, las niñas están muy emocionadas porque están sacando clavados nuevos. Hay un mundial para los juveniles, ellas son infantiles, y a iniciar nueva temporada con Ale Orozco, con Gaby Agúndez, que son medallistas olímpicas, y ellas se van a preparar para un año fuerte que es el 2023, a ellos donde buscamos lograr la plaza olímpica o en el mismo 2024 buscar la plaza olímpica para estar en esos tan ansiados Juegos Olímpicos París 2024. Niñas, pues un mensaje que le quiero mandar a todas las pequeñas para que saluden, por supuesto, se metan al mundo de los clavados porque sabemos que es muy importante para ustedes. Sí, pues que le echen muchas ganas y que disfruten. ¿Yo? Sí. Pues que no se rindan ni se estresan, no… ¿cómo se dice? Sí se puede, sí se puede cumplir tu sueño. Sí se puede. Aquí en el Team Bautista tenemos una frase que dice, en busca de un sueño. Así es que todas las niñas, los niños de clavados de esta escuela del CODE Jalisco de Clavados están en busca de un sueño. Y les deseo que lo logren. Profe, ¿qué significa para usted precisamente eso? Ver pequeñas con tanto talento, tener la experiencia con medallistas olímpicos, ¿qué ha significado para usted con estos tantos años de carrera dentro del CODE y por supuesto en Jalisco para usted? Sí, imagínate entrenar a Paola Espinosa, Leo Orozco, Gaby Agúndez, Iván García, Germán Sánchez, que son sus paisanos, que son medallistas olímpicos, creo que son los únicos en el deporte convencional aquí en Jalisco. Yo, pues, es una gran responsabilidad con ellos y es un poco complicado. Entonces, bajo a, digo bajo porque a entrenar a categorías pequeñas y me llenan de energía y es una forma también de motivarme para pensar y soñar en un futuro, en las nuevas generaciones. Profe, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartirnos lo que pasó en estos históricos Juegos porque Jalisco es campeón de esta primera edición de los Juegos Nacionales y ustedes ya son parte de la historia. Jalisco somos los campeones, como dicen en el CODE. ¿Somos los campeones, Uri? Sí. ¿Somos los campeones, chicas? Somos los campeones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Así finalizamos los deportes. Vean estos rostros, las nuevas generaciones que tienen en los clavados.